Mi nombre es Irene Rojas Romero. Mi forma de ser era grosera, depresiva, un mal humor, carácter de que a todo mundo le gritaba, le agredía. Para mí no existían personas buenas, todas eran malas. Vivía en un cuarto a oscuras, ponía la cortina negra. Yo no quería, no aceptaba ruidos, no aceptaba que mis hijos eran pequeños, que me pidieran la comida, que mi esposo o él llegara y dijera que hay de comer. Con la depresión, la enfermedad, porque yo sufrí de cáncer, empezó en el embarazo de mi hija cuando tenía, me lo descubren cuando tenía aproximadamente cuatro meses. Yo quise abortar a mi hija, mas no lo logré, fue una situación difícil. Acudí a muchos médicos, a psicólogos, a hierberos, a naturistas, a hospitales varios para buscar una ayuda, quien me pudiera auxiliar. El peor momento que pude haber vivido fueron dos. Uno de ellos, que yo quise acabar con la vida de mi esposo mientras él dormía, era dos, tres de la mañana, yo iba a encajar un cuchillo de carnicero, pero dije, no, no es la solución ello, estaba planeando acabar con mi vida, con la mía y la de mis tres hijos. ¿Por qué? Pues por la depresión, la tristeza, los problemas, la enfermedad, el odio, el rencor, porque yo odiaba mucho a mi esposo, a mi suegra, a mi cuñada. Entonces dije, esa va a ser la solución. Ahí será el fin de mi sufrimiento y que mis hijos, ellos no queden vivos, que no queden a dar penas a nadie. Y mi esposo, pues que haga su vida. Entonces la solución, esa era la solución, acabar con mi vida. Ese fue el peor momento cuando yo estuve en el fondo del pozo. A través del tiempo, escucho hablar del Templo de los Milagros y del ayuno de Daniel. Lo que me interesa en estas pláticas fue que yo sentía una gran necesidad de cubrir ese vacío. ¿Quién podía cubrir ese vacío? Pues más que el Espíritu Santo. No había nadie más, más que el Espíritu Santo, que podía llenarme de fuerzas, de ánimo, de voluntad para luchar, voluntad para salir adelante. Y deseosa y ansiosa por saber qué era esa felicidad, decidí y quise lanzarme. Aquí te ame, Salvador, aquí te ame, Amor. Cuando al fin te encuentre, te encuentre, Salvador, Finalmente yo conozca mi amor Cuando yo recibí el Espíritu Santo, dejé atrás el rencor, dejé el odio, dejé la tristeza, dejé el vacío. Se quedó, obviamente se quedó atrás las enfermedades, se quedó atrás la tristeza, se quedó atrás el deseo de yo suicidarme con mis hijos. Ahora sé que soy feliz a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo máximo en mi vida, en mi matrimonio. Sé que es lo más grandioso que es, es el Espíritu Santo, y vale la pena buscarlo. Vale la pena estar donde estoy, porque ahora mi vida ha cambiado mucho. Mi matrimonio, soy muy feliz. No sé cómo agradecer al Espíritu Santo lo que ha transformado mi vida, el corazón de mi esposo, mi matrimonio, los años de vida. Todo fue transformado por medio del Espíritu Santo, por medio del ayuno de Daniel, y que puse en práctica todo y cada una palabra que yo recibí, que escuché, practiqué, y pues lo vivo ahora. Vivo una alegría intensa, vivo el Espíritu Santo.